10 de agosto, 16 horas. Mazapán en concierto presenta Viajando con Mr. Pugh. La agrupación infantil regresa a Talca con su nuevo espectáculo. Ven a celebrar el Día del Niño con un show lleno de divertidos personajes, sorpresas y las grandes canciones de Mazapán, como la elefanta fresia y, por supuesto, la cuncuna amarilla. Sábado 10 de agosto, Mazapán en el TRM. ¡Gracias!